¡Ega 2! Chicos los saludos, vamos a estar con loco aquí continuando con Day Space Y bueno, muchos me preguntarán por qué está subiendo este rato y este momento Quería ya concluir con lo que hemos ya programado desde hace año O sea, hace un año subí este juego y no lo completé, así que hoy quiero completarlo Un saludo si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias también por ayudarme y apoyarme Sé que es un poquito difícil apoyar a un youtuber nuevo porque la verdad Se te complica porque hay youtubers mejores que nosotros, así que esperamos nosotros mejorar también Y algún día que todo salga bien Me dirás por qué estás con este traje y en el anterior no estás Y por qué hablas mejor y en el anterior, o sea, porque ya ha pasado un año Y he comenzado ya a editar un poquito lo que son mis comentarios Me molesta un poquito el sonido del fuego, así que voy a bajarlo también Para que no los pueda molestar, así que entendemos esto Me dirán cómo pasaste tan rápido todas las cosas Había un punto de save, o sea, partidas guardadas a través de internet Que busqué y me dieron como unos chetos, o sea, de poder tener vida infinita Y armas infinitas Me dirán, pero eso ya es muy fácil de pasar, o sea, no va a tener sentido La verdad, muchos me decían que ya siga subiendo y tratando de terminar Este juego lo mejor posible para poder subir una nueva serie, así que voy a tratar de obedecer Agradecería sus comentarios si quieren que utilice, o sea, un cheto O sea, supongamos que pueda utilizar armas infinitas o vida infinita O lo que sea, lo que fuera, pero bueno Vamos a concentrarnos en lo que es este gameplay Estamos con... Isaac, o sea, Isaac es en nuestro idioma normal Se me fue el nombre un ratito, pero se llama Isaac Y bueno, estamos nosotros en esta nave que tenemos... Hay una entidad o un monstruo que está atacando a esto Y que la verdad, o sea, no nos deja vivir tranquilos Nosotros tenemos que exterminar a ellos Y bueno, por otra parte también estamos buscando a la novia de Isaac Y a estos monstruos les estamos matando Así que lo concluimos Si eres nuevo en ver estas series, te recomiendo que veas los episodios anteriores Porque, bueno, es muy interesante la serie Tal vez mi comentario no es tan fluido como lo de hoy Pero bueno, ya los tiempos van cambiando Y un año da tu tiempo, así que espero que les guste Voy a bajarle la verdad que el audio está muy duro en lo que es el fuego Así que vamos a continuar por este lado de acá No está muy difícil porque Ahorita tengo creo activado estos de las armas y los chetos Pero por eso les digo, para el próximo episodio Agradecería si puedo utilizar eso o no puedo utilizar eso Quisieran que pase normal el episodio O si quieren que lo acabe rápido esta serie Igual lo utilizaría para mostrarles ya el final Y acabar concluir muy bien Y tal vez darle paso a otra nueva serie que sería en el canal Así que, bueno, y cositas más que he tenido que comentar Agradecerles por ya pasar los 600 suscriptores La verdad, muchísimas gracias al apoyo que estamos recibiendo Verdad, un año para 600 suscriptores Para mí es muchísimo, la verdad El contenido tal vez que he subido Tratando de mejorarlo todos los días Así que nada, por eso más agradecimiento a cada uno Y estos ascensores se demoró mucho Ok, está listo Hay una masa detectada en el almacén Así que con cuidado nosotros debemos salir Como pueden ver está 99 ahí Y es el cheto que sale de ahí O sea, el chip para poder utilizarlo Y no complicarnos mucho Así que yo estoy, como ven, súper feliz Y vamos a parar esto por acá Vamos a tirar esto La verdad, esta arma me ha servido muchísimo Porque pude adelantar y he estado muy adelantado también En mis episodios Y hasta adelantarme todito Ok, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Dónde estás? No, ya no pasó nada Tranquilo, damos un poquito por acá Pero por el momento vamos bien Así que yo también estoy súper feliz Con cada like Con cada suscripción también Y el hecho de que tú puedas comentar El hecho de que tú puedas opinar O decirme esto me parece Tranquilos, tranquilos No pasa nada Y el hecho que siempre es apoyo constante Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Los saludos también Ha sido también importante Perdón tal vez por no comentar A veces no Los domingos casi la mayoría paso con mi familia O bien salgo a divertirme un ratito a jugar Últimamente chicos Por tal vez estar grabando Tal vez he estado aumentando un poquito el peso Pero bueno Eso ya va a tratar de tomar Saliendo a trotar y todas esas cosas Y esperando que también pueda reactivar mi vida bien Porque hoy jugando Vi que estaba muy malo Así que tranquilos Vamos a pasar por acá Tenemos que con cuidado Esperar que no nos pase nada por este lugar La verdad, la verdad Este juego te va a tener tensión Pero bueno Tener ya ahorita el traje nivel 6 También tengo Y la verdad Bueno, algunas cositas que actualicé Pero por el momento Vamos, vamos bien Ah, ok, ok, ok No pasó nada Como ven no me baja la vida este cheto Así que yo mismo lo voy a desactivar Para que ustedes puedan ver Como juego normal Pero ustedes también podrían decidir Si es que activo un cheto Si quieren solo activar Más infinitas Vida infinita Y bueno Me dirán Pero que tiene de chiste Que pase el juego así Pero bueno La verdad es que es un año Que no ha subido Y la verdad Agradecería acabar de una Así que Tranquilos Un ligero corte Y nos vemos Sin lo cheto Listo chicos Creo que ya está Ahí está la vida normal Ahí están las armas Ya pueden ver Que ya está Lo normal O sea, no tengo ni recargas Nada Creo que he cogido armas Si no paseo rapidísimo Así que informe Del laboratorio químico De Father Harrell Atentamente Dark Cross Elizabeth No hay duda De que Estás Estás al corriente Del A ver Estás al corriente Del brote orgánico Que se ha encontrado En ciertas partes De la nave He examinado Bueno Está hablando del brote O sea Lo que estamos ahorita Arrodeados Ese aire infeccioso Y bueno Como puede decir Hay una entidad grande O sea Para resumirlo Para no estar leyendo Hay una entidad grande Que necesita Hay una entidad Que nosotros Necesitamos eliminar Y la cual Podría ya Mejorar El aspecto de la nave Pero creo que Esta nave Se va a destrozar Al final Así que No tiene ningún sentido Ahorita Tenemos que acabar Nosotros con el enemigo Para poder salir Y bueno Estamos ayudados Por algunos Que se me fueron los nombres Pero bueno Tranquilamente Vamos a tratar de retomar Un poquito más Lo que es la serie Y aquí Ya estamos Leyendo los informes Tejido por Bueno Ahí está diciendo Que me van a tener Informado Pero bueno Están enviando A un doctor La verdad O sea que yo estoy Leyendo algo De que ya Fue relacionado A un doctor Vamos a ir con cuidado Pueden ver Lo que tengo acá Y espero pasar Porque Más tengo vida Que tengo armas Así que bueno La verdad El cheto Me ayudaba a tener Armas infinitas Así que no Gastaba Y yo tampoco Les puedo mentir Si no Yo lo pasé de una Si no En dos días Creo avancé A pasar de donde estaba Así que me falta Algunas Tranquilo Tranquilo A ver que pasa por acá ¿Estamos bien? Como ven Ya se me sigue Acabando Y la verdad ¿Muriste? Listo La verdad como les digo Se me sigue acabando Y sería un poquito Difícil Pasar por esto Así que Nada Tengo nodos también Si creo que tengo Varios nodos Así que vamos a ver Que hay acá Muchos me digan A ver a ver Tranquilo 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 Ok Vamos 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 de aquí Bueno como pueden ver Es un poquito de miedo También tensión Aventura Es un gran juego También para la época La verdad A ver Con cuidado Fahrenheit También me han dicho Muchos que También lo suba Así que También estaría Viéndolo como subir Aunque se me está Trabando un poquito No sé por qué Pero bueno Son cositas del juego Acá hay más damas Y cositas que pueden servir Después No puedo coger Porque tengo el inventario Lleno Y es una complicación Mucho para mí Así que Con cuidado Nos vamos por acá Y Al final Y muchos lugares Bueno no sé De qué estoy hablando Pero bueno Como pueden ver Parece La verdad De las guerras de las galaxias Les pueden notar La verdad parece De las guerras de las galaxias Voy a tomar una fotito Y Bueno no sé No sé Bueno yo no soy fanático De Star Wars Pero bueno Ok Tenemos que Disparar O sea matar Algunas anomalías Que nos hacen respirar El aire O sea fuir Normalmente Y que están regadas Por todo esto Así que con cuidado Nosotros debemos ir A matarlas Aquí está Pero Sé que va a venir Un mostro tranquilo Tranquilo Aquí está Aquí está Vamos a pararlo Y Vamos a utilizar esta arma La verdad esta arma Me ha salvado de muchas Y Como pueden ver Que se me acaben las balas Va a ser más difícil Poder pasarlo Así que como les digo Me quedan ustedes Puedo poner los chetos No puedo poner los chetos Puedo poner arma infinita Y vida infinita Pueden ver como ya los mata De una sola Y Bueno O sea Muchos me dijeron Que lo acabe rápido El gameplay Algunos no les gusta mucho Y otros si les gusta Así que Bueno Yo les hago la pregunta A ustedes Si si o no Hay algunos juegos También que me gustaría Subirlo también Así que Bueno Son cositas que quedan aquí Vamos a moverlo por acá Listo Y podemos cruzar Tranquilamente Debemos ahorita Eliminar Unas cosas O sea Unos monstruos Que elimina El oxígeno Y pueden verlo Ahí Aunque antes la verdad Me daba miedo Ahora ya No Nada Para nada Lo matamos nada más Y hay algunos regados Por todo esto Así que esperamos Pasarlos inmediatamente Y pasar al enemigo Bueno no al final Sino al enemigo Que también evita Que se respire Bien el aire O sea No podemos matarlo Porque ahorita Vamos a crear también Una de veneno Si creemos Si si Ah Ya la verdad Ya creamos La que es Una fuente de veneno O sea Es que estaba perdido Porque Ya vi en el anterior Gameplay Que no me quedé Así que Bueno Me acordé recién Y creamos un veneno En el cual podíamos Eliminar ese Pero no se eliminó Completamente Así que Te recomendaría ver Los anteriores videos Para que tú puedas Entender tranquilamente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver No puedo dispararlo De acá No Sería de aplicar Otra táctica Así que Debemos buscar Una forma Tal vez sería parándolo Si 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 Tranquilo A ver Vamos A ver Cogemos Activamos esto Y ya A ver Iniciate Acá Paramos un ratito A ver Esperen Si Deberíamos pararlo Si si La tecla No tecle No tecle bien Así que ahora si Vamos a tecle bien Tranquilos Teclamos bien Por acá Y nos vamos A este lugar Para poder matarlo Tranquilamente A ver A ver Ya le salió sangre Tranquilo Si creo que lo matamos O no lo matamos Por si las moscas Vamos a matarlo Por este lado de acá Y creo que Ahorita si Ahorita si Tranquilos Vamos muy bien En el gameplay Mientras tanto Y bueno Me agradecería que Sigue dando un like O puedas comentar O puedes decir Me gusta esta serie No me gusta este juego Cositas que Después Pueden Gustarte o no Así que con cuidado Nos vamos Por este lado A ver En nivel 3 Creo que tenemos que ir Ya tranquilos Vamos a matar A otro A otro Como animalito O monstruo Como lo quieran decir Así que bueno Ahí Ahí Él Bueno la verdad Está contaminando el aire Así que con cuidado Vamos a matarlo por acá Listo Tranquilo Objetivo secundario Completado Complete Vamos Vamos bien La verdad Tengo mucha vida Lo que me preocupa No tengo Armas Municiones de varias armas Así que por eso Tal vez Agradecería que pusieran Poder utilizar el cheto De las armas Porque la verdad Ahorita no cogí nada Sino por avanzar rápido El gameplay Y el hecho de que Ustedes también puedan Ver Continuar O sea con los que Muchos les gustaba Estos episodios Así que bueno Sería por ellos también Y bueno Por eso les digo la pregunta Utilizo o no utilizo Armas infinitas Vida infinita Y todas esas cosas más Que vienen por añadidura En el cheto Así que Me dirán Que dificultad Estás jugando No los voy a mentir chicos Yo lo puse En nivel medio Pero cuando utilicé Los chetos Automáticamente Se pasó a fácil Así que no entiendo Esa parte Tal vez el hecho De que utilizas En ese modo Así que nada Pues sin nada Vamos a guardar Mientras tanto Bueno hoy día Ha sido un episodio No tan duro Uno que otro sustito Pero Cosas buenas Para que Ustedes puedan animarse Un poquito Yo como pueden ver Estoy super feliz Cada día Mañana ingreso a clases Igual voy a tratar De subir ya video diario Como les digo Ok 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 Tranquilo 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 Aquí Aquí debo concentrarme Y disparar A ver A ver A ver Tranquilo 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 Vamos Vamos desde aquí A ver No me quiere soltar No me quiere soltar Con cuidado Con cuidado No 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 Por favor Tranquilo 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 No pasó nada No pasó nada Ok Ok Respiramos Pero estamos bien Estamos muy bien Así que vamos No puedo correr La verdad No sé que es Esa cosa musgosa O pegajosa Que está en el suelo Y no puedo correr muy bien Así que Es un poquito de problema Pero bueno Ahorita ya estamos bien Ya tranquilo ¿Quién es el jefe Emocionario? He bajado Pero a buscar A Elizabeth No está buscando A la doctora Elizabeth De hecho No hay nadie Solo más basura orgánica Por todos lados Iré a la cubierta De la estación Creo que Creo que Ahí no me miraron Así que Bueno Creo que Alguien está buscando A la doctora Elizabeth Y nosotros Estamos buscando La forma de Eliminar todo El mal oxígeno O sea Los monstruos Que no nos dejan Respirar bien Y bueno Sería ya Irme por este A ver Por este lado Tengo que irme La verdad El ambiente En que se desarrolla En el juego Y para Su época No época En el 2008 La verdad Está súper bien Creado el juego Hay algunas cosillas Que tal vez Después en el The Space No me acuerdo El 3 creo que Ya mejoraron Así que Confió Vamos a Tenemos que Realentizar De ley esto Porque es la única Forma de pasar Por este lado De acá Así que Realentizamos Y listo No puedo pasar A ver A ver No puedo Irme por este lado Ni por este lado Ni por este lado Más acerquita No puedo ir Por este lado No puedo ir La verdad No tengo que ir Más atrasito Ya va Otra vez Activarse esto Así que Hay que ser Muy cuidadoso Así que Listo Se activó Vamos a Realentizarlo de nuevo Y vamos a irnos Al frente A ver Párate por acá Y nos vamos acá Tranquilo Una nueva forma De buscar Una ayuda Más fácil Así que Vamos por acá No hay más Aquí está Otros Tranquilos 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 Creo que los mato Porque se me va a complicar Así Ok ok Cuidado Cuidado Tranquilos Tranquilos Lo matamos Bueno nos parece Star Wars La verdad Aunque si parece Star Wars Me dirás Pero si no has visto Star Wars Como conoces Bueno lo he jugado Antes lo probaba Y así que me gustaba Así que tranquilos Voy a A curarnos un poquito No me acuerdo con cual era la vida Para curarme automáticamente Y ya lo estoy viendo Matamos por acá Matamos por acá Creo que ya está muerto Pero por si acaso Ya se me acabó Ahí está Por estar asegurando Eh No tengo otra Otra arma Otra arma Otra arma Vamos Yo puedo cortarle Eh No 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 puedo No puedo hacerle nada Tranquilo No vale Y estoy gastando balas En vano Así que Mejor no está hiriendo Y voy a morir No quiero morir Vamos a cargar esto Tranquilo Tranquilo Esta arma tenemos que utilizar Día de ley Listo Murió Si se murió Tranquilos Y a donde tenemos que ir La verdad esto a mi me ayuda Muchísimo En la dirección O sea tu puedes Ubicarte un poquito mejor En la forma De donde ir al juego Así que No me hago mucho problema Por eso Y estamos súper bien Eh He mejorado el audio Como pueden ver chicos Eh Rotundamente Bueno Esta me trago un poquito Pero He estado un poquito Ya configurando Ahí está Por favor Amigo No No contamines el oxígeno Dale No matamos Y no pasó nada Bueno Les digo Tratado de mejorar un poquito El audio Y mejorarlo también Así que Espero que les guste También El reciclado de oxígeno Listo En el almacén de alimentos Isaac He leído los informes Toda la Toda la Interpolación de la nave Comenzó a tener Alucinaciones Y ahora Bueno Creo que haber visto A mi hermano En un Monitor de seguridad Y eso no es posible Bueno Él está viendo También Alucinaciones A la esposa En monitores de seguridad Y bueno También puedes ver En las anteriores También a veces Le habla Y otras cosas Así que Es un poquito Creo que La ilusión Lo crea O sea No No creo La ilusión Lo crea El monstruo Que está aquí Y nosotros Solo vemos eso Tenemos que irnos No puedo apuntar con esto No Vamos por acá Y A ver A ver Listo Tenemos que ir por acá Vamos Nosotros seguimos quedando Poquito a poquito Pero Vamos muy bien Por el momento No pasa nada Por este lado Aquí Ok Ok Tenemos que ir para acá Y aquí está Acá podemos desactivar Tranquilamente Así que No nos complicamos Y desactivamos Podemos coger No Inventario lleno La verdad Después tendría que desocuparme La verdad Esto me está costando muchísimo Haber pasado de una sola Y sin recoger balas Municios Me dirás Pero esas municiones Están otras Pero no son factibles Para utilizarlo Como armas Más fáciles O más básicas De En el proceso Que nosotros sigamos disparando Así que bueno Que bien Me he expresado Que bien Me he expresado Así que vamos Desactivamos Mientras desactivamos Eso Nos vamos Acá Y bueno Me pueden ver Muy eufórico ¿A qué horas te callas? Me dirán Pero Yo me voy Con mi juego Vamos a cargar un poquito Por acá Y estamos muy bien Por el momento Estoy muy feliz Por estar subiendo Esto Lo que es la verdad Dayspace A los tiempos Y la verdad Es muy bonito Y espero que no venga Otra vez el tentáculo Porque ahorita No tengo balas Desactivé El cheto De balas infinitas Y me complicaría mucho Así que Vamos a ir Con cautela Esos los disparos O sea Disparos secundarios Que tiene cada una De las armas Cada una de las armas Tiene un disparo secundario O sea Diferente Es para los que no entienden O sea Pero Tengo que irme con mucho cuidado Por acá Y no me agrada Para nada Este lugar Así que Aquí está Solo vemos Una ligera luz Al fondo Vamos A guardarlo Si la verdad Ahorita hay que guardarlo Muchísimo Ahí pueden ver La partida está en fácil No les miento Muchos me dicen Tal vez por qué estará en fácil Wambra no O malo Enfermo Pero la verdad Ya lo tenía grabado en medio Y pueden ver Los anteriores gameplays Pero La verdad Ahorita como Acabarlo rápido Sería una prioridad Lo utilicé Los chetos Y bueno Como les digo Yo puse en modo normal Y cosas del cheto Que Bueno por mi culpa También por utilizar el cheto Se puso fácil Así que no sé por qué Si me pregunto No sé por qué Puedo dejar algo Coger algo La verdad estoy Vamos a utilizar esto Listo Vamos a coger estas cositas Listo Ya podemos coger Nos curamos La verdad No me acuerdo Cómo curarme Pero Tengo muchas cosas Que la verdad No sé cómo Botar cuchillas de la sierra O sea la verdad No utilizo mucho esa arma Más la metralleta O la De Ondas O sea No importa más Porque son las mejores Tal vez para utilizarlas En este juego Así que con cuidado Espero que no vengan Más monstruos Y si vienen monstruos Vamos corriendo Porque las armas Que tenemos ahorita No sirven para nada Y no quiero complicarme La verdad Muchísimo Así que Vamos a ver por acá Este lado de acá Cogemos esto Y no puedo coger Ok Esta es la munición Que es la arma Que necesito más Así que debería ¿Puedo usar esto? No Puedo soltar No No sale A ver A ver Cogemos de nuevo Bueno La verdad A los tiempos Jugar también esto Me dificulta un poquito Tal vez del hecho De que Puedo movilizarme De mejor manera Así que Pido disculpas Por eso También Botamos esto Por acá Listo Y Y podemos coger No podemos A ver Cogemos esto Ok 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 No puedo coger esto Ya Vamos Vámonos de aquí La verdad Agradecería Y vienen más Tranquilos Ok Ok No pasó nada No pasó nada Nosotros nos vamos corriendo Por acá Vamos Vamos a hacer la de Messi La huida nada más Vámonos de acá Vámonos de acá Ya Listo Listo No pasó nada Y ustedes se perdieron Ok No pasó nada No pasó nada Y vamos con tranquilidad Y prioridad A abrir las puertas Del almacén Tranquilos Hemos pasado La verdad Muchísimo Yo pensaba Que no estaba Tan adelantado Y la verdad He estado Sumamente adelantado O sea Muchísima 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 adelantado Bueno Hasta me trabo las palabras Pero bueno Agradecería chicos Si te está gustando Que me dejaras un comentario Que opinaras Que dijeras Que te gustara Y cositas más Que puedes seguir Te poniendo Debajo Si quieres suscribirte O darme la oportunidad Sería Un privilegio Muchísimas gracias También Ok Me acaba de hablar Mi novia Y ahí está Isaac ¿Dónde estás? Ayúdame Esa es la mujer O sea La que yo estoy esperando Y creo que ahorita Ya puedo abrir Las puertas del almacén Sí Listo Listo Sí Ya puedo hablar Ahí está Estabando los niveles De nitrógeno y oxígeno Y listo Ahorita Conseguimos poder Respirar el oxígeno Normal para todo Lo que es Esta área de evacuación Así que con cuidado Si estamos bien todavía En almacén Hay mejoras La verdad O sea Quiero un poquito Ver que no más hay Y vamos a dar Listo Ahí estamos El traje nivel 3 Recién desbloqueado Y por eso les digo No es ni cuestión mentira Si no ya les dije Toda la verdad Que utilicé cheto Y todas esas cosas Para que ustedes puedan Ver que me adelanté De una Y el hecho de acabar También pronto Para que ustedes no digan No me gusta este juego Es antiguo Pero bueno Para mí Los juegos antiguos Y que sean Buena historia O buena jugabilidad Es lo que más me impresiona En cada uno de estos Así que bueno Este es uno de ellos La verdad Y Farenheim Que las gráficas Son peores que este Pero la historia Es una buena historia Así que Yo sigo esos juegos Esa clase de juegos Que contienen una buena historia Y un buen diseño Así que chicos Yo creo que voy a dejar Guardando una más Por si acaso Por si acaso Siempre hay que ser precavidos Chicos Hombre precavido Vale por 2 Así que Vamos a dejar guardando Un poquito por acá Y listo Listo Creo que ese se guardó Ya Vamos de aquí Vamos de aquí Pero bueno Yo quiero agradecerles A cada uno de ustedes Muchísimas gracias Por el like Por el comentario Agradecería que puedas Decirme Me agradó No me agradó Y bueno Ahí está el like O el dislike A mí me agradecería ¿Qué es el sistema? Doctora Cross Me resulta difícil Doctora Estamos hablando Con Doctora Cross Es una verdadera locura En la cubierta de estación Es donde Se unen los supervivientes Jacob Espero encontrarte allí Bueno Está buscando Chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Muchísimas gracias por ver Dale like Suscríbete Ponle en comentarios Alimentamos esto Y se ha inyectado Ahorita estamos inyectando El veneno que creamos Para matar a Supuesto O dicho monstruo Así que Esperemos matarlo Y tranquilo Objetivo completado Ahí está Y esa puerta No era lo suficiente Fuerte Sigue vivo Entra ahí Listo O sea No Tenemos que matarlo Este monstruo Pero yo lo dejaría Para el próximo episodio Y para los que Se estén Echando nuevos El canal Puedes ver Los anteriores episodios Yo lo dejo hasta aquí Y que hermoso Que se ve Pero va a ser Una muerte peligrosa Lo dejo hasta aquí Chicos Muchísimas gracias por ver Agradecería un like Compartir Favoritos Sería Lo mejor para mí Y gracias por Cada uno De motivarme O ayudarme Y estar hasta el final Conmigo Lo dejo hasta aquí Hasta pronto